Por las venas de la América entera Corre una savia musical nacida en África Nutrida con tradición y cultura Que suena a tambor con clave Que huele a calle y a salón Que fluye por la llave abierta Que desde este momento Abre Zandunga Prepárese para beber En los próximos 120 minutos Río de Son Guajira Montuno Mambo Pachanga Bolero Guabancó Bugalú Jazz Latino Y Timba Emprendamos un viaje musical Desde la represa difusora de los 88.4 FM Bienvenidos a Zandunga Pachanga 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 Places Estás No te asome por la puerta de la cocina No te asome a la cocina No me llores, manjolita, que me juegue en la cocina No te asome a la cocina No me voy con Martín, señores, al barrio de las cinco esquinas No te asome a la cocina No me voy con Martín, señores, al barrio de las cinco esquinas No te asome a la cocina No te asome a la cocina No te asome a la cocina Un poco fuego se quema No te asome a la cocina El ingeniero guerrero Un poco fuego se quema No te asome a la cocina Bueno, muy buenas tardes para todos Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde En esta nueva versión de Mi Pana y Yo Mil agradecimientos a las personas que se están conectando A César Villamarín y Alfredo Rojas por la invitación Por abrir este espacio para espantar un poco el tema de la pandemia Y poder compartir con todos música sabrosa, música que nos gusta Durante las próximas dos horas Con mi compañero de fórmula, Juan Carlos Berrío Vamos a compartir con ustedes Parte de la música que tenemos en nuestras colecciones Y pues bueno, esperamos que sea el agrado de todos ustedes Vamos a hacer un sistema de dos temas Por dos temas para que nos rinda Y sea un poquito más ágil la programación de la tarde de hoy Bueno, escuchábamos al señor Chivirico Dávila Con pollo atrasado Un tema que se grabó con la sonora MAC Y el segundo tema que vamos a escuchar Es Mi Saxofón Un tema grabado para la RCA Víctor Con una de las orquestas más importantes de Venezuela La Villos Caracas Voice Del señor Villo Frometa, República Dominicana Vamos a escuchar esta sabrosa huaracha Pues que creo es bastante recordada Con los bailadores en Bogotá Si quiere agradecer a usted Póndale mucha atención Escúchala tu la frase Como suena el pastor Si quiere agradecer a usted Póndale mucha atención Escúchala tu la frase Como suena el pastor Instrumentos oro vao Blanco, curvo y jaceto Como mavera, el monstruo Como grita, el pastor ¡Ey! Si quiere agradecer a usted Póndale mucha atención Escúchala tu la frase Como suena el pastor Si quiere agradecer a usted Póndale mucha atención Póndale mucha atención Póndale mucha atención Como sucúchala tu la frase Música Sí eh 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 Oye, 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 oye como suena, oye mi chaco, que rico va hecho, oye mi chaco, oye mi chaco, oye mi chaco, oye mi chaco. Oye, 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 o ¡Suscríbete! 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 Sácalo el cuerpo Sácalo el cuerpo Sácalo el cuerpo Que yo no quiero volverla a ver Sácalo el cuerpo Húyale, húyale, húyale si tú la ves Sácalo el cuerpo Me jaló por el pelo y me hizo gritar Sácalo el cuerpo Y me dio un bimbazo que me enoqueó Sácalo el cuerpo Sácalo, 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 sácalo el cuerpo Sácalo el cuerpo Oye que si tú la ves en pala correr Sácalo el cuerpo Esa mujer no me quiere panar Sácalo el cuerpo Mira que te mete una pata Sácalo el cuerpo Y también te da tu bofeta Sácalo el cuerpo Sácalo, 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 sácalo el cuerpo Sácalo el cuerpo Clave, tumba y bongo Un viaje por el pentagrama afrolatino Con lo mejor de la salsa consciente Con sentido, tradición y golpe Estás escuchando Zandunga Bá, lám, 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 lám ¡Gracias! 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 Te espero en mi boquillo, que yo hice con cariño, a la orillita del río. Vengo a gritar no es tarde, vengo a gritar del alma. Vengo a gritar no es tarde, vengo a gritar del río. Vengo a gritar no es tarde, vengo a gritar del río. Vengo a gritar no es tarde, vengo a gritar no es tarde, vengo a gritar del río. Vengo a gritar no es tarde, vengo a gritar del río. Vengo a gritar no es tarde, vengo a gritar del río. Vengo a gritar no es tarde, vengo a gritar del río. que corre por la sangre del latino y recorre los conductos auditivos del salsero de corazón. Esto es Santunga. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es música 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 Bueno, muy bien Bueno, antes que nada Quiero darle un agradecimiento A todas las personas que nos están acompañando Hay una lista larguísima Por aquí veo a mi buen amigo Rubén Tafurna, un abracismo para él, Adriana Escarpeta, bueno, la Sociedad Salsera de Sudá está en pleno, Alfredito Rojas, la familia Sandoval, Dianita, Pablo, veo por aquí a Sandrita Boorquez, a nuestro buen amigo Freddy Alarcón. Bueno, aquí nos están acompañando Yonales Moreno y Jenny, un abracito para ellos, muchas gracias por la compañía presencial, Viviana Galindo también está por acá, Alejandro Moreno Haya, un abrazo para él, William Fandiño, quien más está por acá, Adriana Escarpeta, Adriana Escarpeta, Adriana Escarpeta, bueno, hay muchas personas que nos están acompañando y a todos y a cada uno, muchísimas gracias por su sintonía, por querer apartar un espacio y a espantar la pandemia con la salsa que... Desde las cuatro de la tarde está programando la Sociedad Salsera de Sudá y que va hasta las doce de la noche del día de hoy. Bueno, vamos a seguir con música, vamos a escuchar a un dominicano, un hombre que además de ser músico, es abogado y ha tenido por esta profesión cargos públicos en su país, estudió secretariado comercial, es un hombre que se dedicó mucho al estudio, también estudió locución y es un compositor, al menos del 70% de la música que interpreta y un gran arreglista también, destacado básicamente en el mundo del merengue, pero en la salsa ha hecho cosas bastante interesantes, estamos hablando del señor Johnny Ventura Y del señor Johnny Ventura vamos a escuchar del álbum La Resbalosa, grabado en 1965, una guaracha llamada Toñita Y seguidamente nos vamos con Wilfredo de los Reyes, bajista, hijo del gran tropetista, compositor y cantante del mismo nombre Vamos a escuchar de este gran músico, un tema llamado Leche con Ron, grabado en el álbum Cuban Jazz, prensado para el sello Palen Leche con Ron, grabado en el álbum Cuban Jazz, prensado para el sello Palen Oye que me entregarás en tu corazón, para disfrutar la vida todo el tiempo Que la luna de las estrellas nos rinde sobre el corazón ¡Eso es verdad! Muy bien, 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 muy bien Amara, oye que me entregarás, que crezca tu corazón, para ti, disfruta la vida, todo el tiempo junto a ella, de la luna y de la estrella, todo el beso no es tan profunda, bríname tu corazón, oye, para que me digas feliz, oye, toda la vida va a estar conmigo, si, 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 oye, porque te andas a la unión, con tu boquita de vida, con tu carita soñada, aquí yo seré feliz, Música Música Porque de Suba a Cuba hay una sola curva, la de la SF, estás escuchando Sandunga Música 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 Yo quiero bailar, yo quiero bailar, el piso de tu aguantón, con una negra preciosa, que se sepa vacilar, Música 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 Con una negra preciosa Que se sepa vacilar Ven mi amiga Vamo a gozar Con los locutores probos Público en general Ven mi amiga Vamo a gozar Con los locutores probos Público en general ¡Anda! Quiero bailar El guiso del marbando El guiso del guiso del marbando El guiso del marbando Quiero bailar El guiso del marbando Eh, 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 rumba, saca la.. Quiero bailar el piso del guacuacuón Al día sin ti yo no viviría Hoy de mi cariño es para ti, no sé también Quiero bailar el piso del guacuacuón Quiero bailar el piso del guacuacuón El piso del guacuacuón Quiero bailar 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 el piso del guacuacuón Que la ropa La ropa es toda la verdad Quiero bailar En mi sombra Bando Chao Clave, tumba y bongo Un viaje por el pentagrama afrolatino Con lo mejor de la salsa consciente Con sentido, tradición y golpe Estás escuchando Sandunga Sincronización Andrea Oroz 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 Cuando llegue la llanta no estoy, cuando llegue la llanta no estoy, cuando llegue la llanta no estoy, si el amor que yo te tengo se convirtiera en azúcar, te juro que viviría con eso chupa que chupa. Cuando llegue la llanta no estoy, 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 cuando llegue la llanta no Un saludo de Pacheco. 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 Dupla colombiana. Un saludo de Pacheco. Un saludo de Pacheco. Un saludo de Pacheco. 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 Un saludo de Pacheco. 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 ¡El chimito que es de pescar o plico! Bueno, muy bien. Y para responder a mi compañero de fórmula de esta noche, vamos a escuchar también un tema colombiano. De una de las orquestas, de una de las agrupaciones colombianas que más me gusta en todas sus propuestas musicales. Estamos hablando de Los Corraleros de Majahual, un conjunto creado en 1962 por Antonio Fuentes. Y este álbum, llamado Nuevo Tumbado, prensado en 1969. Y un álbum bien especial porque es aquí con este álbum donde presentan por primera vez el sistema de grabación cuatro canales. Ellos lo llamaban cuarta dimensión de sonido. Ya nueve años atrás, en 1960, Fuentes había lanzado su sistema estereofónico. Y bueno, tiene un sonido bien especial. La casa destacaba en su momento que se podía apreciar el sonido de la nitidez de los instrumentos, especialmente el bajo. Y eso es una cuestión que vamos a escuchar con oído abusado en este tema llamado Pajarito Montañero, un son guajiro. Y seguidamente vamos a escuchar un trabajo de 1972, Pacheco y su Nuevo Tumbado, un álbum llamado Viva África, prensado para el sello Fáñe, un tema que nos gusta bastante por aquí. Oye Canuto, en la voz del señor Ramón Quian. Pajarito Montañero Que tan alto vas volando Pajarito Montañero Que tan alto vas volando Quien fuera tu compañero Para no seguir penando Quien fuera tu compañero Para no seguir penando Soy un presidiario Que por mi ventana Me he visto volando Y sufre mi alma Porque siento envidia Al verte tan libre En cambio mi vida Es lo más de triste Ay Pajarito Que te vaya bien Llévale un beso Que te vaya bien A mi amorcito Que te vaya bien Dile que venga Que te vaya bien Que estoy solito Que te vaya bien Lévale un beso Que te vaya bien A mi amorcito Que te vaya bien Llévate vos Llévate vos Porque de Suba a Cuba Hay una sola curva La de la SF Estás escuchando Sandunga Foka ¡Vamos a ser! ¡Começará! ¡Começará! Oye, Canuto, que está más grande, más bruto. 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 Uro, lo voy a decir, Danuco, yo me traigo a ti este truco. Qué bruto, Canuco. Qué bruto, Canuco. Qué bruto, Canuco. Qué bruto, Canuco. Quiero que baila a tierno goza, yo no me voyo a Danuco. Qué bruto, Canuco. Bueno, es algo ya repetitivo en las transmisiones de Facebook Live, mucha gente ya se ha apoderado de los derechos de autor, aún de los artistas que ya fallecieron, entonces tratan de cortar cuando sienten que se están violando derechos de autor, es algo ilógico pero es algo con lo que tenemos que convivir, entonces los invitamos a que cuando se caiga la señal reiniciemos y seguimos en sintonía. Entonces vamos a pegar los dos temas que publicaba Isora, al piano un maestro, el señor Héctor Rivera, acompañándolo a él y a múltiples orquestas por su talento y su versatilidad, del maestro Héctor Rivera, vamos a escuchar para que lo puedan gozar de su trabajo, Ectomanía, no tiene trabajo malo el señor Héctor Rivera. Y después del año 1980 vamos a escuchar un tema que sirvió como plagio, era muy común en este lado, que le cambiaran los nombres a los temas y el arreglo fuera el mismo, o lo cambiaran un poco. Entonces la versión original es el mambo silbado de Randy Carlos, aquí le cambian el nombre pero el tema sigue siendo el mismo, pero para ellos en 1980 se iba a llamar Tarareando el Mambo. Y después del año 1980 vamos a escuchar un tema que sirvió como plagio, pero para ellos en 1980 se iba a llamar Tarareando el Mambo. 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 ¡Gracias! 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 Es el ritmo que corre por la sangre del latino y recorre los conductos auditivos del salsero de corazón. Esto es Sandunga. ¡Gracias! 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 Bien, la presentación de nuestro querido amigo Juan Bachanga. Y bueno, vamos con los saludos. Una tandita de saludos por aquí. Para saludar a nuestro buen amigo Diego Vanegas, que lo ve por ahí conectado. A Álvaro Ochoa, a Laurita Sofía, que estaba conectada también. Pachito Duque y Vivian Duque. Gran abrazo para ellos. En Jumbo Valle, a Willy Mulense. Un abrazo bien grande para él. Igual en Cali, a Tiberio Cardona. Un abrazo bien fuerte. Jimmy Delgado, un abrazo para ti también. A Yaniré. Gloria Rojas, un abrazo para ella. Martica Ortiz, fuerte abrazo para ti. A Ceci Tar Villamarín. También vi por ahí Freddy Alarcón, que sigue con nosotros. Muchas gracias a él. Oscar Kicén, un abrazo bien fuerte. Anderson Jiménez también, un abrazo para ti y para tu familia. Al profesor William Fandiño, un abrazo bien fuerte también. Bar Zárate, Paula Caramelo Ordóñez. Un abrazo para ti, nena fuerte. Abrazo también. Bueno, y para todos los que están conectados y nos están acompañando en esta transmisión. Vamos a continuar con un artista muy conocido por todos ustedes y en lo personal uno de los más queridos pianistas de mi gusto. Estamos hablando del señor Ricardo Rey. Vamos a escuchar un álbum prensado en 1964. Y en este álbum, bien conocido por todos ustedes, vamos a escuchar un clásico ya también bailado y conocido por todos ustedes, el mulato. Y como segunda participación vamos a escuchar un tema llamado Charanga Pole, una charanga del álbum Saca la Patica, del señor Víctor Piñeiro, el famoso músico venezolano, que es bien recordado, tristemente recordado porque es de esos artistas que dejó su huella a la hora de partir. Él siempre fue el artista principal, una de las voces principales de los melódicos. Estuvo militando en otras orquestas, estuvo en La Tremenda, estuvo en Los Caribes, que fue la orquesta que él fundó. Pero cuenta la historia que este señor falleció en el Hotel Intercontinental en Caracas, precisamente en un escenario mientras hacía una presentación. Entonces pues lo recordamos por ese triste episodio. Y vamos con música, entonces vamos a escuchar al señor Ricardo Rey con el mulato. Gracias. No sé. Música Voy a ponerme mi traje de seda Mis zapatos ya voy a brillar Voy a coger mi sombrero de paja Que pa'l pueblo me voy a vacilar Cuando llegue el mulato a la fiesta Todo el mundo lo va a contemplar Y la negra más linda que encuentre Te aseguro la voy a enamorar Dices tú que el mulato está viejo Y que plante no sabe tirar Pero aunque trates de criticarme Así que pues arrolla la boca Y no diga una palabra más Porque aunque trates de criticarme Verás que el mulato a la fiesta va a llegar Música 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 ¡Suscríbete! 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 La música latina para refrescar el alma, rescatar la memoria y mover la inteligencia. Esto es... ¡Sandunga! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Bueno, vamos a contestar de la siguiente manera Dos artistas, uno puertorriqueño y el otro venezolano Los dos dirigieron grandes bandas en la ciudad de Nueva York Y dejaron una huella imborrable dentro de nuestra música latina El primero percusionista que tuvo grandes voces y grandes participantes en su orquesta Arrancaría con Arsenio Rodríguez y con Héctor Peyot Y ya a los 23 dirigía esta orquestísima con la vocal de Julián Llanos Vamos a escuchar de Caco y su combo, volumen 1 para el sello alegre La gente donde yo vivo Y después uno de los trabajos del señor Randy Carlos Él no tiene presa mala Todos los trabajos excelentes Todos los del sello FIAS y los del sello RCA Y de Randy vamos a escuchar un clásico de la rumba bogotana Take Off La gente donde yo vivo Que lengua tiene Y usted se baña y sale y no cocina El que viva hoy Y no son abajo Decidate tú Que tarde en el sol La gente donde yo vivo Que lengua tiene Con la lengua mata Mataná cualquiera Con la lengua mata Mataná cualquiera Con la lengua mata Con la lengua caramba Vida se mata Arrecinado ya por cielo Con la lengua mata Mataná cualquiera Fíjale 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 ¡Vamos! 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 Voy a sentir ayer cualquiera ¡Vamos! ¡A nada cualquiera ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! Porque de Subacuba hay una sola curva La de la SF Estás escuchando Sandunga Estás escuchando 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 Sandunga Estás escuchando 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 Estás escuchando